Con la venia del señor Presidente de la Corte Interamericana y de mis colegas, señores colegas jueces, yo quisiera en primer lugar agradecerle a ustedes, a los que están presentes, al público, la paciencia que han tenido de estar en este seminario. Muchos se han ido, por lo tanto las felicitaciones y los agradecimientos son particularmente por los que han tenido la paciencia de escuchar cosas de la Corte. Para ellos, pues mi agradecimiento más profundo a nombre de toda la Corte por habernos acompañado en este día. Quisiera también señalar que se han hecho aportes, reflexiones muy importantes hoy día. Sin embargo, no ha sido posible, ni es posible analizar en un seminario como este toda la labor de la Corte. Y creo que ni procede siquiera hacerlo. Lo importante aquí no es decir todo lo que se ha hecho, sino dejar sembrada la semilla de la inquietud de lo que deberíamos hacer como corte. Y eso es lo que pretende este seminario, crear, como todos los seminarios nuestros, crear la inquietud, la interrogante, poner en crítica lo que nosotros hemos estado haciendo, criticarnos incluso. Yo echo un poco de menos esa crítica, esa crítica no voy a ponerle calificativo, pero siempre es bueno saber lo que no se ha hecho o lo que se ha hecho mal para mejorarlo. Porque hablar siempre de lo bueno que se ha hecho, de lo beneficioso, es autocomplacencia y eso nos puede llevar al fracaso. Yo creo que el trabajo de la Corte, el éxito de la Corte, perdón, estriba en un solo factor, que existe y seguirá existiendo. Ese es el gran desafío, seguirá existiendo. ¿Y por qué digo que el gran éxito es que existe? Que existe. Porque la Corte está para actuar y actúa en una sociedad absolutamente distinta a la sociedad nacional. Donde hay una jerarquía entre las autoridades, jerarquía de las normas, jerarquía entre las personas, hay un orden establecido. La sociedad internacional a la cual la Corte se refiere es distinta. Está el famoso principio de la soberanía. Y está la realidad de la soberanía. Eso es la primer condicionante de la Corte. Y no obstante esa realidad, que los Estados aún conservan soberanía, y así no estoy diciendo que no la tengan, pero esa realidad, no obstante que existe y que es un límite para la acción de la Corte, según uno le quisiera, sin embargo los Estados le hacen caso a la Corte en términos generales. Digo en términos generales porque no aplican a veces todo lo que la Corte dispone, pero la sentencia de la Corte se aplica en su gran mayoría o en la mayor parte de ellas. Todo esto nos lleva a decir que el primer condicionante es pues que no existe para el trabajo de la Corte un tratado internacional que diga que el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno. No hay tratado que lo diga. ¿Quién lo dice? Cada Constitución Nacional. La aplicación del derecho internacional, incluido el derecho internacional de derechos humanos, depende de lo que diga cada Constitución. Una Constitución le otorga valor supraconstitucional a los tratados en materia de hecho humano. Otro le da un valor constitucional. Otro un valor legal. Cada país lo determina. Miren qué complejo que es para la Corte. Actuar en un sistema así y sin embargo actúa, sin embargo existe. Esto lleva también, esto explica por qué el rol de la Corte es coadyuvante o complementario y complementario de lo que haga en la jurisdicción nacional. La Corte no está para reemplazar la jurisdicción nacional. No está para sustituir a la jurisdicción nacional. Está para coayudar o complementar lo que hace la jurisdicción nacional en su más amplio sentido. Esto nos limita también al mismo tiempo que nos permite actuar pero dentro de campos muy precisos. Esto conlleva el que sea coadyuvante complementario que depende o ha dependido el accionar de la Corte del desarrollo que ha tenido el derecho constitucional en los distintos países. Hoy día Dios gracias se está produciendo una convergencia en esta materia y básicamente esta convergencia es por la existencia de la democracia en la mayor parte de nuestros países o en todos los países miembros. El que exista democracia hace que el principal sujeto de preocupación para la Corte sea el poder judicial de cada Estado. No es extraño por lo tanto el diálogo entre los poderes judiciales de los Estados y la Corte es lo natural porque primero se hace se permite y se fomenta que actúe el poder judicial que actúe en todos los poderes del Estado pero básicamente el judicial y si falla el judicial actúa la Corte no es su institución coadyuvando y complementando lo que digan los poderes judiciales de los distintos Estados y esto sólo se puede ocurrir pues digo en democracia y lo mismo vale para las políticas públicas el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los Estados en los Estados donde no se garantiza plenamente los derechos humanos se deben adoptar todas las medidas necesarias para que ello cumpla incluyendo la legislativa y ahí viene el rol que se le asigna a la Corte en materia de políticas públicas que le ordena a los Estados adoptar determinadas políticas públicas como una obligación más de comportamiento que el resultado es un tema a discutir pero ahí está su fundamento hay limitaciones pero también hay posibilidades la importancia pues de la Corte es que no obstante estas limitaciones ella existe y cuál es pues el principal desafío de la Corte a mi juicio son dos en la hora actual el primero es que la Corte debe cumplir su rol más bien dicho debe tener conciencia la Corte de que no solamente ella actúa en este campo actúa también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y debe vincularse armonizarse coordinarse en la acción de la Comisión y de la Corte cada una en su ámbito de acción la Comisión promoviendo y defendiendo los derechos humanos la Comisión siendo un activista en el mejor sentido de la palabra de los derechos humanos la Corte impartiendo justicia en materia de derechos humanos de acuerdo a lo que establece la Convención Americana a la Corte por lo tanto no promueve los derechos humanos aunque el resultado de su accionar sea el mismo sino que promueve la justicia en materia de derechos humanos lo que está promoviendo es que se explique justicia que cuando se viola un derecho humano exista justicia sobre el particular que actúe en los tribunales que actúe en todos los órganos del Estado en esta perspectiva el segundo gran desafío de la Corte a mi juicio es hacer vivo el derecho el derecho es vida o no es derecho en este caso se trata de hacer viva a la Convención Americana de Derechos Humanos se trata de decir como la Convención Americana hecha hace ya bastantes años sin embargo sirve para solucionar problemas de hoy no se trata de torcer la voluntad de los Estados ni la intención de los Estados ni las palabras utilizadas por los Estados sino más bien dicho sacarle el máximo provecho a lo que los Estados han acordado de eso se trata de darle vida a la Convención porque el derecho es vida si no es vida no es derecho si la Convención no es capaz de regular la vida actual pues no es derecho lo que nosotros hacemos y el aporte que hace la Corte es darle vida a la Convención Americana y fíjense ustedes que la existencia de la Convención de la Corte Interamericana es a mi juicio el principal éxito del sistema interamericano porque no obstante todas las limitaciones no obstante que no puede ejecutar por sí misma la sentencia en cada uno de los Estados no obstante que no es un órgano supranacional que se imponga sobre los Estados sino que requiere la cooperación de los Estados para aplicar la sentencia no obstante que no tiene ejército no obstante que no es cierto que hay que reconocer la soberanía la Corte sin embargo no es cierto actúa sin embargo le da carne le proporciona carne sustancia sangre incluso vida a la Convención y es el instrumento hoy día el más exitoso en materia de integración no está el señor rector economista que me recañaría por esto los economistas siempre hablan de la integración del punto de vista económico resulta que la integración en América Latina al menos no se está dando por la economía se está dando por los derechos humanos estamos lo que se llama el derecho común de América son en este momento los derechos humanos y el desarrollo de los derechos humanos en América pues nos llevará en definitiva a la integración real de este continente a través del desarrollo de los derechos humanos y sobre todo de la acción de la Corte en esta materia pues iremos instaurando realmente la comunidad latinoamericana que soñaron nuestros padres soñamos nosotros y esperamos que sueñen y la concreten sobre todo nuestros hijos y nietos o sea ustedes los estudiantes que aún restan en la sala y los demás de la universidad que hoy día con tanta generosidad nos cobijan una vez más muchas gracias por escucharnos muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por acogernos todos ustedes